Pero no ves que usas corbata, sojareta Pegaste el camino sucio, sojareta Pero no ves que usas corbata, sojareta Pegaste el camino sucio, sojareta Yo a vos te conozco bien Ebeni Sanchamullar Vas corriendo, mintiendo por la guita A cualquier precio tenes que guardar Y no te importa cagar a la gente Si una jocareta te vas a ganar Abre los ojos, míralos a todos Todos los garcas se visten como vos Como los gobernantes, eso te gustaría Haciendo cagada, saquito de color Pero no ves que usas corbata, sojareta Pegaste el camino sucio, sojareta Pero no ves que usas corbata, sojareta Pegaste el camino sucio, sojareta Pegaste el camino sucio, sojareta Pegaste el camino sucio, sojareta Yo te he visto tomando cocaína Te gusta la fietita y si hay chicas mejor Toma nosotros pero vos sos careta De a poquito todo te vamos a cortar Te gusta bailariento, sos un dolor de huevo Todo por la minita se te contagió No queremos corbata, sojareta No queremos corbatas en la mesa Nadie te invita y no sabes por qué Pero no ves que usas corbata, sojareta Pegaste el camino sucio, sojareta Pero no ves que usas corbata, sojareta Pegaste el camino sucio, sojareta Pegaste el camino sucio de coca etapa Pegaste el camino se le torpe Cuando muero ruido pulad, sojareta No sé, se babe muero muero Lo Amerika mucho, compañero ? Se sigue aquí aquí en la mesa Va prescribe la falta No ves que usan corbata, sojareta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!